Javier Maldonado Torres, líder del Sindicato Único de Trabajadores del Organismo Público Descentralizado de los Servicios de Salud, hizo un llamado al Gobierno del Estado y a la Secretaría de Salud a no enfrascarse en el tema de los familiares dentro de la nómina de la dependencia. Admitió que también cuenta con parentescos que laboran dentro de la Secretaría de Salud de Michoacán, pero prefirió reservarse el número al señalar que ese no es el tema, sino la reingeniería de recursos humanos que en su momento anunció el secretario de Salud, Elías Ibarra Torres, para canalizar el exceso de personal administrativo. Pero no sabemos cuál es esa reingeniería porque creemos que no han tomado en cuenta la opinión de los sindicatos. Y es que el pasado martes 27 de febrero, Guadalupe Pichardo Escobedo, secretaria del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de los Servicios de Salud en Michoacán, reveló que el 54% de la nómina de la Secretaría de Salud de Michoacán estaba integrada por familiares e incluso amistades tanto del titular como de los líderes sindicales, y que en el caso de Maldonado Torres contaba con 86 parentescos. Yo respeto mucho a mi compañera Guadalupe Pichardo. En otras ocasiones hemos estado trabajando juntos, en otros momentos la hemos acompañado en sus demandas. Yo creo que es injusto este trato mediático que se está dando. En cuanto a ella, yo no quiero meterme en esos temas ciertos o falsos, no sé. Yo considero que ese tema debiera determinar. Sobre la reingeniería al interior de la dependencia estatal, el líder sindical dijo que está de acuerdo con sentarse con el resto de los sindicatos y las autoridades de salud para entrarle a este y otros temas como el de los medicamentos caducos que reciben en la Secretaría de Salud. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Óscar Zelaya, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó